Aparte de las bandas elásticas, usted puede proceder a trabajar con potes de arenas que son bastante buenos para los dolores en el hombro. Yo les digo esto con respecto a la experiencia que he tenido con dolores de hombro y he visto que las bandas elásticas y los potes de arenas son bastante buenos. Dios le bendiga a mi gente como están? Hoy les quiero hablar sobre un tema bastante importante y es sobre qué debe hacer un pelotero cuando le duela el hombro. Quédate hasta el final del vídeo para que sepas qué debe hacer un pelotero cuando le duela el hombro. Pero antes de todo le invito a aquellos que no se han suscrito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y le den like y compartan para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios siempre. Antes de todo quiero decirles que un dolor de hombro puede ser causado por una inflamación, un mal movimiento, un golpe en el hombro o algún factor externo que afecte el hombro. Por eso esta es una importancia que usted sepa qué debe hacer ante un dolor de hombro. Lamentablemente a muchos prospectos le ha tocado retirarse del béisbol debido a que no han encontrado la cura de la solución del dolor de hombro. Por eso yo hoy quiero impartirle diversos métodos para que usted sepa qué debe hacer ante un dolor de hombro. Lo primero que usted debe hacer cuando detecte que tiene un dolor de hombro es parar toda actividad física que involucre al hombro, luego proceder a pedirle a dios y luego proceder a ponerse hielo y a trabajar con bandas elásticas. Esta es una importancia que usted trate el dolor de hombro a tiempo, ya que si no lo trata a tiempo se le puede empeorar y complicar las cosas. Lamentablemente muchos prospectos empeoran el dolor porque siguen lanzando con ese dolor. Es importante que usted detenga la actividad física que está realizando. Aparte de las bandas elásticas, usted puede proceder a trabajar con potes de arenas que son bastante buenos para los dolores en el hombro. Yo les digo esto con respecto a la experiencia que he tenido con dolores de hombro y he visto que las bandas elásticas y los potes de arenas son bastante buenos. Y por otra parte, les recomiendo tener paciencia durante la lesión. Hay muchos prospectos que se desesperan y quieren tirar antes de la cuenta y lo que hace es que empeoran las cosas. Usted debe guardar reposo y luego de que esté sano, usted proceda a lanzar. Y también un punto bastante importante es fortalecer sus músculos. Fortalecer cada área del cuerpo involucrada a la hora de lanzar. Hay muchos prospectos que se lesionan y es por falta de fortalecimiento debido a que tienen el músculo muy débil y entonces cuando lanzan, esto le va lastimando el músculo y provoca una lesión. Usted debe fortalecerse cada día para que sus músculos resistan cada lanzamiento que usted implementa. Algo que todos deben de tener muy en cuenta es fortalecer el manguito rotador del hombro, que es el encargado de que el hombro rote correctamente. El manguito rotador está en esta parte de acá. Usted lo puede fortalecer trabajando con bandas elásticas. De esta manera usted trabaja con bandas elásticas. También la ala de esta manera y también del lado contrario. Y todos estos ejercicios le darán mayor fortaleza. Déjenme en los comentarios si quieren que muestre algunos ejercicios con bandas elásticas para fortalecer el hombro y el codo. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse y darle a nuestros contenidos y síganos en nuestra página de Facebook y en nuestro Facebook oficial. Ya en todo lo espiritual, le digo que no mantengan la confianza en Dios. No importa que tengan alguna enfermedad, algún dolor o alguna molestia. Dios lo puede todo. Cuando confiamos en Dios y esperamos en él, él resuelve y responde nuestras oraciones y hace conforme a su voluntad y nos ayuda en medio de cualquier aflicción. Por eso yo le digo confíen en Dios. Manténgase mirando al frente. Esfuércense y no se detengan porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Para adelante con Dios. Ahora procederemos a los saludos. Un saludo para Wilky Luis, Gregorio Lebrón, Book Esmú, Johancel Javier, Wally de la Cruz, Jaime Eltybrey, Grace Sánchez, Rudy Pastor, Pedernel Faustini, Zulina Tejada, Miguel Antonio, Ángel Ventura, René Salinas, Carlos Manuel, Fernando Jorge, Jason Dariel, Héctor Félix, Jason Lorenzo, Geofre Prost, Luis Sánchez, Elvis Núñez, Wagner Sánchez, Saimel de Rosario, Derek Teonio, César Galva. Que Dios lo bendiga grandemente a todos.